AMLO revela que el presidente de Iberdrola le colmó el plato, dijo López Obrador, que se sentaron, vino el güey este de Iberdrola, el mero machuchón, a Palacio, cuando AMLO empezó a querer quitarle fuerza a Iberdrola, y vino este machuchón miserable, a ver señor López Obrador, yo vengo a hablar con usted, pensó el güey que venía a hablar con Calderón, y ya se sentaron pues ahí a charlar, y estaba el güey este de Iberdrola diciéndole, no es que usted nos quiere quitar la fuerza que tenemos acá en México, mire señor presidente, tenemos contratos, y ustedes tienen que respetar esos contratos, porque Iberdrola ya ha invertido muchos miles de millones en México, ¿Y qué le dice López Obrador? Usted está bien pendejo, ya no es Calderón el que está aquí sentado al frente de la presidencia, así que no me venga usted a gritar, las cosas ya cambiaron, y la CFE tiene que estar por encima de Iberdrola, por eso dijo López Obrador, ese fulano, pues de plano que me colmó el plato, me, ahora sí, como dijera aquel, óigame no, óigame no, me vino usted a gritar a Palacio Nacional, a defender sus corruptelas, pues no puede ser posible eso, señor Iberdrola, se me va a ir usted por donde sal, entró, vamos a escuchar lo que comentó López Obrador. Y tenía subordinada a una empresa pública, histórica, como la Comisión Federal de Electricidad, Entonces ya cuando me colmó el plato, le dije, miren, ya olvídese, ya olvídese de lo que ustedes representan aquí en México, y me va a llevar tiempo a explicarle la historia de la Comisión Federal de Electricidad, que es una empresa pública, que nosotros tenemos que defender, es nuestra obligación. Nada más les quiero decir que ustedes nos ofendieron, porque no sólo sacaron esos contratos jugosos, de ganancias extraordinarias, no sólo eso, sino para mostrar de que ustedes mandan, porque pensaban de que México era tierra de conquista, se llevaron a trabajar a su empresa, al presidente de México, Felipe Calderón, a trabajar como empleado, y eso es una ofensa para los mexicanos, eso nunca más. Porque está bien. hay un dicho popular, hermano, no lo voy a repetir, porque si no, ese va a ser, no. No, esa va a ser la nota mañana. No, pero ustedes ya saben, está bien que estás abusando, pero no lo presumas, o sea, no encima de que te estás imponiendo, todavía actúes con prepotencia, no nos ofendas, no nos humilles, pero esa era la mentalidad. Bueno, pues, ya esto ya cambió, ahora estamos rescatando a la Comisión Federal de Electricidad, ya hay una nueva ley, está prohibido, los abogados, lo voy a repetir, le llaman fraude legal, al llamado autoabasto. Eso ya se terminó. Aquí nada más va a abastecer de energía eléctrica la Comisión Federal de Electricidad. ¡Tómenla, cabrones! Dijo López Obrador que se van a respetar los contratos que ya están, pero que Iberdrola no va a estar por encima de la CFE. Vean nomás, ¿no? Ya ahora vamos a tener internet para todos, principalmente para los amigos allá en las regiones más olvidadas, del PRI y del PAN, en Oaxaca, en Guerrero, en Chiapas, en Michoacán, en Puebla, en Tabasco, bueno, en todas partes, ¿no? Hay gente olvidada en el Estado de México, es más, hay gente olvidada en la Ciudad de México, ¿cómo ven? Y estos miserables querían acabar así a la brava con nuestra empresa.